... Estábamos ultimando detalles acá con el profe. Qué lindo tema, este... Era de hacer gimnasia, era de la película, ¿no? Bueno, 10.20, ahora en todo el país. Decía que estábamos ultimando detalles aquí con el profesor. Estamos con el profe Sergio Jiménez, jefe de formación continua de LIPA. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por acercarse, ¿eh? No, gracias a ustedes por recibirnos, como siempre. Por favor, tranquilamente uno podría hacer la nota vía teléfono, pero también nos gusta tenerlos aquí. Les cuento que se viene el cuarto encuentro de reflexión en arte. Exactamente. ¿Qué puede contarnos? Bueno, por cuarta vez consecutiva, como tal lo mencionabas, realizamos en octubre, y ya previamente a esa fecha vamos a estar nuevamente difundiendo, hacemos el cuarto encuentro de reflexión en arte, pero con el denominado en este año escenarios alternativos y desafíos. Lo que sí, ahora estamos realizando una convocatoria, ¿sí? A gestores culturales, artistas independientes, bueno, como ahí te lo he marcado, investigadores en artes y artistas en general, para exponer y compartir y debatir acerca de los resultados de los procesos en los proyectos que ellos llevan adelante, ¿sí? Nosotros los invitamos para que en ese cuarto encuentro puedan contarnos un poco sus propuestas o cómo están trabajando acá en el departamento de San Rafael, ¿sí? Sobre diversos temas y áreas de trabajo, que son el arte como producción colaborativa, gestión y sostenimiento de espacios para la difusión del arte y la cultura, arte y territorio, arte y tecnología, arte comunitario, educación artística en espacios no formales, es decir, que cada miembro, cada comisión vea a través de un proyecto o de algo que nos quiera transmitir a través de un mail, nosotros, bueno, el equipo que está trabajando en este encuentro después va a analizar esas propuestas que nos envían y nos vamos a comunicar luego con ellos para que en el encuentro, como decía, puedan debatir y contarnos un poco, no solo a los alumnos del IPA, sino a la comunidad en general y a todos los que van a participar del mismo, que son bastante, el año pasado tuvimos cerca de 200 personas, y nos van a contar sobre esas actividades que ellos están realizando en el departamento, porque muchas veces hacen muchas cosas y quedan un poco en el anonimato, entonces está bueno que nos cuenten, y el IPA es un lugar de educación en arte y todos los alumnos y la gente y la comunidad que se acerca siempre está interesada en conocer estas cosas, ¿sí? Hay un mail, que es encuentrodereflexionipa.com, donde hasta el 27 de julio pueden enviarnos sus propuestas sobre estas temáticas de trabajo, ¿sí? La que ellos quieran, las que ellos se identifiquen, en las que ellos estén... Es casi libre, digamos, ¿no? Es libre, es libre. No hay... ¿Qué requisitos habría que cumplir? Ninguno, simplemente... ¿Sabes qué es la primera vez? Qué lindo eso cuando decís, ¿qué requisito? ¿Veas que siempre hay un requisito? Ninguno, el único sería antes del 27 de julio, enviar a ese mail su propuesta, ¿sí? Como acá indicábamos, ¿sí? La propuesta que ellos tengan en esas áreas de trabajo, y nosotros, es decir, el equipo que está trabajando en este encuentro va a analizarla y luego se va a comunicar y, bueno, le dirá si tiene que reformular algo, si está aceptada, o hay algo que rever, ahí le vamos a decir, bien, la fecha, el horario, el día, ¿qué va a ser? Estamos pensando en 4 y 5 de octubre, es decir, no lo queremos todavía confirmar porque tenemos que ultimar algunos detalles, pero casi seguro que va a ser en esa fecha. Entonces tenemos previsto un día que seguramente va a ser el viernes a la tarde para que ellos puedan, en una mesa de trabajo, contar a todo el público y debatir sobre estas propuestas. Y después, al día posterior, ya tenemos prevista capacitaciones donde vienen referentes, uno o dos referentes que estamos ahí concretando la asistencia que no son de la provincia, por supuesto. Ah, bueno, qué interesante, con visitas especiales incluso. Sí, sí, el año pasado tuvimos 5 visitas importantes. ¿Se puede recordar a quién, profesor? Sí, tuvimos a Lucía de Monti, tuvimos varios, es decir, tuvimos también a un profesor que hace todo lo que es pedagogía musical, que ahora no recuerdo bien todo el nombre. Guau, ya por sí, de por sí, el título pedagogía musical suena... Sí, sí, y todo, es decir, realmente está para contar todo lo que hicimos el año pasado, fue maravilloso, sí, fue maravilloso. Tuvimos muchísima asistencia de alumnos y de comunidad y de docentes, y se trabajó en talleres el día sábado y el día viernes también se trabajó con gente, gestores culturales, gente que trabaja en los espacios, por ejemplo, el ICA, o los que trabajan en el INCA, en el espacio cultural, contándonos todas las actividades que ellos hacían. Y ahora vamos a lo mismo, con la diferencia que ahora nos queremos ordenar un poquito más y ver, saber qué nos van a contar con anterioridad para manejar los tiempos, y ya tenemos una temática establecida que es la que les dije anteriormente. Eso es lo lindo, profe, y lo natural, ¿no? Desde la primera edición, la segunda, uno va como aprendiendo y cada vez queriendo hacerlo mejor. Por favor, es un poco la idea. ¿Cuánta gente fue alumnos, a eso es lo que voy, que participaron el año pasado, por ejemplo? Y aproximadamente estuvieron cerca de 150 alumnos. Supongo que este año van pretendiendo siempre más, ¿no? Sí, vamos pretendiendo más. Lo que pasa es que hay un tema, tenemos que cobrar un poquito. ¿Por qué? Porque el costo de las personas que vienen a insertar, tenemos avión, tenemos viáticos, tenemos siempre, no dejo de mencionar, tenemos siempre colaboración del área de cultura de la Municipalidad de San Rafael. Siempre nos apoya, siempre nos colabora Diego Rodríguez Caligaris, y realmente así vamos pudiendo, todavía, este año no le hemos pedido todavía nada, pero ya vamos a... Ya me voy adelantando, que seguramente vamos a ir. Ahí hay una cámara, así que Diego, Diego, atendé el teléfono. Que dentro de un mes y medio seguramente vamos a requerir de ellos, siempre ellos están aportando en estas ocasiones. Entonces, por ahí, bueno, a los alumnos se les hace un precio especial, pero por ahí hay un... y se los beca también. Hay una cierta cantidad de alumnos que también buscamos, y para que vayan, los que más puedan. El año pasado, como decía, tuvimos a Jovita Kemelmacher, que es una persona muy referente de la didáctica, en la creatividad, de cómo enseñar, tuvimos en el arte. Es decir, este año vamos a ir un poco más tranquilos, lo tengo que reconocer por una cuestión de costos. El año pasado, como les decía, tuvimos cinco referentes. Este año menos. Yo creo que vamos a andar por dos, por una cuestión de costos, porque son personas que normalmente viajan en avión. Entonces, está todo muy caro, realmente. Entonces, bueno, pero ¿qué tratamos de hacer? Vamos a tratar de cubrir con algo que también no es muy indispensable que es con esto, con los referentes de acá de la región, de acá de departamental, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Este año serán dos fechas también? Sí, dos días. ¿Siempre son dos fechas? Son dos días, viernes a la tarde y sábado a la mañana, siempre. Creo que como estamos en 4 y 5 de octubre, pero ya lo vamos a confirmar. Por ahora, lo que sí nos interesa es recibir esta propuesta, antes del 27 de julio, a este mail, que es encuentro de reflexión, ipa.gmail.com. Bien, si le parece más cercano a la fecha, volvemos a charla. Dale, dale, sí, sí. Muchas gracias por recibirnos y por escucharnos. No, y gracias por acercarse a usted, ¿eh? Estábamos hablando con el profe Sergio Jiménez, haciéndonos este invite a todos los oyentes a este cuarto encuentro de reflexión en arte. 10.29, ahora en todo el país, ahora sí, en 3.